Yo creo en ti, en el creciente de la luna, en las palabras que dijiste una por una, en esa luz que me sorprende por las tardes, yo creo, le creo niño de la calle. Yo creo en fábulas y cuentos y en milagros, en lo que dice cada línea de tu mano. Yo creo en el poder que tiene el universo, y creo en cada uno de tus besos. En tu mirada, en la puesta del sol, en esa magia que irradia tu amor. Un milagro, yo creo en milagros, soy un milagro. Vuelvo a nacer. De Gorga, está escalando posiciones rápidamente en la lista Dance to Billboard, como la canción más solicitada por los DJs. Lo que la, justo así, la encamina con paso seguro a los primeros 50. Por acá la están entrevistando, sacándole foto y toda la cosa. Ella es de Venezuela y directamente viajando desde Miami. Se tomó el tiempo para venir hasta acá, válgame Dios. Exclusivamente para apoyar este festival de toda mi gente, de ustedes. Ahí viene la socia, ahí viene, atrás de ti viene. ¡Bienvenida para Morca! ¡Fuerda el aplauso para Norca, directamente de Miami! ¡Bienvenida a Morca! ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche? ¡Bien! ¿Así vemos la más fuerte? ¡Sí! Bueno, celebrando un nuevo noche maravillosa, un festival espectacular. Y de verdad, todos aquí latinos y eso es lo que más importa, hermanos. Y bueno, vamos a disfrutar esta noche. Y tenemos unas personalidades, bueno, íconos que vamos a celebrar y a verlo. Aquí todos juntos. ¿Ah? ¿Dónde están? Claro que sí, fuerte el aplauso para Norca, aquí está nosotros. Y ella va a recibir de la ciudad y de la Cámara de Comercio de Huntington Park Un reconocimiento directamente de ella. Muchas gracias. Para mí es un placer. On behalf of the Chamber of Commerce, Thank you. And the City of Huntington Park, on behalf of the Co. So, we have the Pisecaide. This view. Thank you very much. And we have all of our beautiful chambers. So, we'd like to thank you with this plaque. Thank you very much for this. I really appreciate it. Gracias. Gracias a todos. Cada vez que vengo a Los Ángeles, me reciben con los brazos abiertos, de verdad. Y estoy tan, tan agradecida. Estoy tan feliz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. El de Miami hasta Huntington Park. Directamente de Miami. Y viniendo este gran evento de la gran Norca. Fuerte el aplauso. Queremos más aplausos, por favor. Que todos crían con esta chiquita con Norca, que van a ver cómo cantan. Van a ver qué hermosa es. Todos ellos, por ustedes, muchísimas gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pagaritos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños a ti. 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 Mil felicidades. Y arriba las chivas. Sigamos con el show. Con las palmas arriba, por favor. Vamos a aplaudir un poquito esta canción que se llama Milagro, para celebrar el milagro de la vida. Y un lado en la puesta del sol, y esa magia que babe a tu amor, un milagro, yo creo en milagro, vuelvo a nacer, lo he logrado. Vuelvo a mirar hacia el frente, para encontrar tus ojos, todo será diferente, voy a soplar el viento en mi favor, porque el milagro somos todos, porque el milagro soy yo, la palma soy. Y esto que viene, es mi nuevo sencillo, se llama Ese es mi cariño, y de aquí sí vamos a bailar todo. Yo ni pregunto, yo sé que es verdad, que mi calor no se puede igualar, me voy loco y me pongo a pensar, será una mentira o será realidad. Te siento extraño, no vas a entender, me gustan mis manos, me gustan mis pies, tantas cosas que te hacen soñar, te sientes tan bien porque has vuelto a querer. Despertaste este amor que no existía aquí, y si fuera un sueño la realidad no es para mí, vuelve a renacer la palabra amor en tu vivir, sacaste lo más profundo en ti. Ese es mi cariño que te tiene atrapado, ese es mi cariño que te tiene enredado, ese es mi cariño que te tiene enredado, ese es mi cariño que te tiene enredado, será que Diosito no te ha escuchado. Ok, todo el mundo con la palma, vamos. Tengo la magia de hacerte soñar.